¡Suscríbete! Las cositas que ustedes me dicen Ahí por mi Twitter se las estaré respondiendo a todos ustedes Ahora sí, prosigamos con el video ¡Ey! ¿Qué pasa que a ver si yo no es un nuevo video? Les traigo un nuevo video ¿Sabes cómo un nuevo video, chicos? Sí, realmente del día de hoy les traigo un video De cómo tener experiencia en creativo Básicamente esto, chicos, es algo que muchas, pero muchas personas me dicen Willy, ¿yo cómo puedo tener la experiencia en creativo? Tengo tanto de creativo Me caí en un pozo Me voy a pasar a creativo Y me voy a perder toda mi experiencia No la quiero perder Realmente no, chicos El día de hoy les traigo un Adobe El cual está en el link de descargar acá A hojita en la descripción para que se lo ven y se lo descarguen Totalmente gratis, chicos Sí, así como pueden ver Se llama experiencia en creativo visible Realmente, chicos, lo único que necesitamos nosotros es instalar, ¿no? Es como una textura simple, fácil, sencillo Acá podríamos ver, chicos, de que tengo tanto de experiencia O experiencia, vale, experiencia Pueden ver de que acá yo me he hecho más experiencia, básicamente Y realmente si nosotros en algún determinado momento digamos, güey No sé, por cualquier X, Y motivo Nos queremos pasar a creativo Y decimos, no, güey, voy a perder mi experiencia Voy a perder todo lo que llevo Todo mi proceso Puesto simplemente ponemos Game Podemos ver mode Y pues podemos creativo, por ejemplo Creative Básicamente Y podríamos ver, chicos De que la experiencia queda guardada Ojo Si nosotros nos echamos experiencia en creativo Esto no va a subir ¿Por qué? En serio, esto está súper genial Este Esta textura Este Adobe Estuvo muy, pero muy bien creado ¿Por qué? Porque realmente Para que no hagamos frampa Porque si queremos experiencia en creativo Pues no vamos a poder Podemos ver acá Que no podemos subir la experiencia Realmente A mí me moló esa parte Realmente Se me hizo muy, pero muy Como Como muy No sé Como muy bueno Porque realmente es como Un Un antitrampa Básicamente Realmente Eso es lo que siento yo Que es como un antitrampa Podríamos ver de que acá Si ya tenemos la experiencia Pero realmente En creativo Ya absolutamente No sube absolutamente nada La experiencia ¿Por qué? Porque básicamente Sería experiencia Totalmente falsa La cual Nosotros No estaríamos Utilizando De buena manera Así que el link De descargar esta cojita En la descripción Para que se lo vean Y se lo descarguen Totalmente gratis Simplemente un link Me va a ver Y por mi parte Esto Típico que comienza a llover Y por mi parte Esto sería todo Nos vemos En la próxima Adiós Bye